buenos días buenos días buenos días espero que esté muy bien yo digo buenos días porque para mí buenos días bueno hace rato me levanté ya me desayuné ya me puse un poquito de más carita de pestaña para no tener suelo tan pelado de sainte le digo así me recogí mi colita y hoy esta manera que está aquí la tengo que bajar realmente no estoy segura si la quiero bajar porque miren qué pasa son maderas que todavía faltan ponerle como alguna madera amigo aquí incluso que no me lo terminaron entonces no sé si realmente voy a utilizar esta todavía tengo unas cuantas que están allá abajo también nuevas entonces tengo que chequear a ver si las voy a bajar ahí voy a ver hoy estoy muy feliz se acuerdan que creo que le dije no se fue ayer antes de ayer que quería contarle algo yo siempre comimos nada verdad que sí lo que pasa es que mañana espero en dios que no me fallen pero mañana muñecas ya me traen la cama ya ustedes la van a ver yo sobre esta loca por curiosidad están por chismear igual que yo si yo también estoy muy curiosa porque quiero ver cómo se va a ver porque una cosa como tú la ve las tiendas que hay más decoraciones más cosas aparte yo la vi en color marrón creo que fue en blanca así personalmente no vi cómo se me graba aunque cuando la vi en la foto que me la mostraron ya yo me la estaba como imaginando más o menos cómo se va a ver aquí entonces pero para que la traigan para allá porque ustedes ven todos mis desastres de estoy en la cama me levanté no la arreglado todavía tampoco porque ahora es que voy a quitar esa cosa estaba también me levanté también fue llevar un arbolito donde la sobrina de luis que estaba acá también que lo utilizo para una fiesta así que me toca es grande con el corre corre porque quiero que mi día me rinde hoy tengo un desastre ustedes supieran de verdad que sí que se lo vieran de repente de mí pero voy ahora a como les digo voy a levantar el colchón parece la idea de que me ayude a levantarlo porque no puedo por mi brazo que me ayude a levantarlo para poner a un ladito para mapear todo el piso con color o que todo esté bien voy a poner cosas con olores aquí y voy a arreglar muchas ropa que tengo que arreglar también por estos días hubo unos días súper ocupados así que estoy muy emocionada estoy muy contenta porque ya mi camita ya me la trae mañana también los dos euros bueno supuestamente me traen todo mañana ojalá y que sí y otra cosa también también yo sólo va a poder saber por qué porque como tengo como le digo una idea para acá para el cuarto espero que todo me quede bien bonito y que me el espacio me dé como lo tengo pensado bueno así les digo se la vemos cuando la traigan mañana se la voy a grabar pero después lo voy a grabar cuando decore el cuarto cuando ponga toda la decoración porque hay unas cositas que pedí que no me han llegado todavía así que todavía hasta que no me llegue todo no van a ver las decoraciones como no voy a decorar solamente va a ver cuando se la muestre para que ustedes la vean y me deje saber si le va a gustar eso ya le va a encantar es que está bella es que está bueno déjame ponerme a limpiar aquí rápido déjame mostrarle el desastre que tengo miren me gusta mostrarle la realidad como le digo vean yo llegué hacia ahora casi ahora mismo fui a llevar el arbolito este mi mochila que cargaba y esta cosita que tengo aquí es porque ayer la puse quería tomar unas fotitos bien bonitas para instagram entonces no las llegué a tomar así que cuando ya arregle la cama voy a tomar las fotitos para tener la guarda la guardada para ustedes aquí está la televisión que louis todavía no la ha puesto porque estaba esperando el aparato que va detrás ya llegó creo que le falta un cable también para enganchar la televisión eso es un ropa que está lavada la primera puso ahí para que yo la guarde en la bola ropa ayer y eso tengo que guardarlo esa ropa estaban ayer tirada y como fuimos a cenar no tuve tiempo por lo de mi cumpleaños data y así es así así van así está así que te va mucho la diferencia miren miren cómo está todo miren allá también ella como está también todavía me tienen que arreglar esa parte cita y lo iba a comprar una moldura hace falta comprar una moldura de esa lo que se le pone por el lado y poner un poquito ya de bueno exacto y bueno así así que ya ustedes saben voy a arreglar todo esto rapidito antes de que me vaya antes de que me vaya a limpiar les quiero contar algo o les voy a decir algo yo sé que algunas chicas dieran ahí pero qué raro que genera y grabó la cama así y que no le da vergüenza qué raro que ya lo graba chicas yo les digo yo me gusta ser real mi cama mi coche es un coche un nuevo prácticamente ustedes saben que hace mucho muy poco que lo compré y la cama cuando uno se levanta pues está desarreglada entonces esa es la realidad yo le muestro la realidad yo no quiero aparentar lo que no es como les digo muchas mujeres queremos mostrar todos bien bonito no 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 yo quiero mostrarles la verdad miren así estoy esta ropa están tirada ahí porque no tuve tiempo de arreglarla ayer era mi cumpleaños y estuve muy ocupada de acompañarlo y al médico vine tuve que ponerme a cocinar tuvo que sacar tengo compartir con mi familia y era mi cumpleaños entonces esa es la realidad de mi vida esa es la realidad y así quiero que lo vean el día que está arreglada la casa está arreglada nadie tiene la casa al 100 hay días que uno se levanta que uno tiene que salir rápido a hacer cualquier cosa cualquier diligencia entonces porque alguna gran portal hay quizá alguna gran pero tú nunca tienes la casa limpia tú nunca tiene eso es normal nadie tiene la casa así de la única manera que quizá tal vez uno puede tener más arreglado cuando uno vive poca gente quizá una pareja y ni así porque como quiera a veces cuando uno trabaja mucho para la pareja aunque estén sola trabaja uno mucho también quizá te llega muy cansado del trabajo quizá un día llega con mucha mucha energía y puedes cocinar puedes lavar puedes arreglar ropa pero hay un día que el cuerpo se agota tanto que aunque haya mucho desastre tú no vas a tener la energía no vas a tener el deseo para arreglar lo que tiene que arreglar así que tenemos que ser un poco consciente de eso le digo porque la verdad hay día como le digo que uno se molesta que le digan tan que tengo con lo mismo pero esa es la realidad por ejemplo yo tengo mi boca incluso lindísimo hay con un espacio para arreglar todo sin embargo no está todo arreglado completamente ahí hay cosas que yo tengo que guardar porque no he tenido tiempo porque tengo que trabajar porque la cocina duró rato cocinando limpiando mis hijas me necesitan yo a veces necesito retirar cinco minutos también para para poder seguir de hecho ustedes saben algo hace rato yo lo estoy platicando y ustedes y ustedes no se dan cuenta pero ese ojo a mí me hace así todo ese producto de el estrés cansancio desde tal haciendo una cosa a la otra la otra en fin ya se saca ahora si me tratamos y me ando mucho y estoy en medias miren tengo yo tengo varias le quería mostrar que este este en mi boca lo sé que de hecho yo sé que le debo el tour pero es que todavía tengo que acomodar unas cositas acá para ya hacerse lo pienso hacer hacerse de los sitios que le ya esta semana así que ya pronto lo va a tener listo en estas páginas que están viendo aquí como ven bien es como de madera lo que estoy pensando que cuando aprendemos la calificación ayer porque me di cuenta que no se subió a jugar cuando se prende la calificación que está acá abajo pienso que tal vez con el caliente no sé cómo es nuevo completamente está botando está como hacer ring vean de madera eso lo que estoy pensando así que aquí también voy a tener que quitar todo esto y bajar de este piso y mapearlo de nuevo a la puerta diciendo que tengo diferente algunas cuantas pantuflas que me encanta tener diferente tela de navidad y esto me gusta mucho porque ésta tienen como esta plataforma así que son como pantuflas pero también chanclas sandalias no sé cómo quieren llamarle y me la puse mucho en el verano pasado también está y me gusta porque puedo salir para el patio porque a veces me olvido las que me hubieran las que me compré ahora del peluche el otro día me salió marca esa no se puede salir para afuera porque son estas y se pueden salir de si están todas feitas tan sucia pero hoy se la voy a limpiar un poquito así que éste está conmigo también se puede empezar por ejemplo éstas no se hace sí mismo zona del peluchito también no se pueden para ir para afuera con esa fiesta así que por eso me voy a poner estas ahora porque puedo como voy a limpiar el piso y va a ser mojado el piso voy a poner clorito mire voy a acomodar toda esa ropa de pijamas ropa hay unas cosas nuevas que le voy a mostrar ahorita le voy a enseñar un vídeo hall como quien dice me voy a todas las cuestiones a un jueguito que se suele para jugar ahí hay maquillajes nuevos más maquillaje nuevo en fin hay de todos para acomodar tengo otras cajitas también por allí también tengo más otra cosita allá en el cuarto también tengo muchas cosas que acomodar así que no vamos también para que ustedes vean bien toda la cosa que tengo tirada aquí que la voy a acomodar esto lo tengo que llevar para el baño porque miren esto fue desde que yo vine de mi país y no he podido todavía limpiar esto me dañó un polvo así que voy a sacar todo esto para limpiarlo y lo voy a dejar acá mismo para comprometerme que sí o sí voy a lavar todo esto miren como están estas paletas y miren como está todo eso ahí así que aquí mismo se va a quedar para no terminar con la ropa limpiar piso sacar todo esto y lavarlo bueno este spray fue que ya de baño los perritos se queda aquí abajo lo vas a ir para arriba ahora mañana mañana allí pero aquí tengo mis cositas voy a limpiar ahora me cuantos voy a doblar ropa de todos que llevo este galón de cloro para poner un poco acá aquí queda muy poquito miren y ésta me llevo también para limpiar una máquina que tengo que se trata la que lo limpia así que hoy toca limpiar un poco y miren aquí tiene como un poquito de flores voy a poner más ayer o mi windex allá arriba tengo band y yo la escoba llegó el mapo este mapo me gusta el color es así pero vean este mapo es de hilo y es buenísimo que le ponga cloro no se va a poner feo me gusta porque seca bien bonito este ah ah miren las fuerzas de para acá conmigo porque quiero mostrarles esta máquina que ustedes saben que hace tiempo yo lo estaba usando para que ayuda a que la piel flácida se pegue te ayuda a reducir te ayuda a menes tiene para adelgazar facial que la voy a empezar a usar desde que ya yo esté más arriba ya nada con tanto tantas cosas acá está bastante sucia porque desde que está permitiendo que yo estaba viviendo en el otro lugar estuvo siempre moviéndose con lo trabajo de la casa llena de polvo aunque yo le había puesto una toallita una toallita pequeña para que la puedan ver de lejos que yo le aporta una toallita entonces como quiera se estuvo ensuciando mucho ahora tú usando me descuide de ella entonces yo lo que estoy utilizando en las toallitas las que le mostré vieron estas porque traen cloro y vienen húmedas obviamente no te puedes de esto no te puede estar mojando pero estoy agachándose porque para comprarme un poquito mejor entonces miren esto la va limpiando miren cómo va quedando esta parte aquí ven para no mojarla ni atropearla ni nada así que desde que yo chicas de verdad estoy loca ya es por alivianarme con tantas cosas porque es que a veces son las cosas de la casa también yo tengo mucha familia y siempre cumple un año el año el otro muchas amistades y entonces a veces tengo que cumplir con mi amistad y la familia también entonces a veces tengo que dejar cosas para compartir con mi gente porque la vida es una sola y es así que ustedes también de no desaprovechen la oportunidad de miren qué sucio miren miren qué sucio lo voy a ir tirando en el sol porque todavía no he abrido voy a dar esto ya como como si fuera como un pegajoso el sucio como si hubiera estado como un lugar que tenía grasa pero bueno ustedes van a me voy a dar dejar para limpiarse lo voy a mostrar todo como como quedó bueno ya se vieron por lo menos todo lo que yo estoy quitando aquí de este lado ya se va viendo menos por lo menos ya la el hamper de la ropa lo va a poner en un clóset que tengo de guadalcosas toallas y cosas así en esta máquina realmente todavía no sé dónde ponerla no se me ocurre yo creo que tal vez la va a poner aquí en el pasillo en subir las escaleras creo que la va a dejar ahí porque así la tengo a la vista y no se me olvida cuando la quiera usar y no lo quiero poner en cuenta aquí porque no quiero que se me vean tantas cosas las voy a actualizar chicas miren ya todo lo que estaba ya lo quite solamente desde la cara de la cara la casa de los bebés que están ahí durmiendo me lo traje conmigo porque no me lo dejo allá abajo me escuchan y empiezan a llorar esa canacita que ven ahí la tengo ya de gorrito de frío y lo estoy utilizando para cuando una noche me pongo a trabajar un rato o en la tarde me pongo aquí en el colchón entonces pongo la computadora ahí mismo porque viene el cable por ahí a conectarlo ya quite ya guardé las cosas turquesa ya no está nada por aquí porque ya tomé unas fotos que necesita así que desde esta libreta aquí que tengo de anotar cosas que tengo que hacer durante en el día así que la dejé para tener a la vista perdón ahí están los papeles que utilicé los wipes de limpiar voy a bajar de todo ahora sí arreglar la cama básicamente fue también para yo tirar las cosas ahí y me pensaba sentar a arreglar la ropa que ustedes vieron que estaba tirada por aquí ya por aquí no hay nada de donde quité todo esta tradición la voy a mover de hacer esto aquí miren aquí voy a dejar en esta esquina voy a dejar esta máquina ya que ahí subimos las escaleras esto lo baja para ya que era el calentado que estábamos utilizando tengo una ropa que voy a bajar entonces salomán yo te crie aquí creo que es que vamos a poner la televisión vamos a poner aparatito ahí que se pueda mover la televisión y así entonces la voy a mover a esa esquina el colchón lo voy a estar moviendo para limpiar estar primero voy a bajar allá y voy a pasar el mapa y luego lo voy a mover para allá no sé si no lo voy a levantar porque también pues todavía no tenemos que dormir en él como mañana que vienen pero yo creo que se lo puedo levantar y ponerlo agregado ya la ventana por lo menos mientras tanto hay no sé la cosa es que quiero limpiar todo todo el piso y bueno aquí lo está mostrando mira aquí fue que ya yo traje todo amigo que incluso todas las cosas que tenía ya porque lo que voy a hacer es que me voy a sentar aquí es más cómodo para mí porque tengo papeles que organizar ahí bolsas con cosas guardadas que tengo que ver lo que voy a tirar lo que tengo que guardar caja con cosas que voy a regalar a tirar lo que sea así que traje todo el desastre para carro para que doblar medias limpias ropa limpia para guardar ya aprendí mi velón para tener organizado así que esto es lo que voy a hacer aquí limpiar y organizar es guau quiere qué vacío se ve ahora ya nadie me avisa cuando ya no tenemos que ir ok quiero que llevar allá ya te iba a trabajar hoy bueno, miren, hablando de Yaddy, me acaba de te hablarle esto y para acá porque la luz de la ventana contraria lo deja ver no las dejas a ver que yo lo tuve fue con el teléfono a yo no se me han visto la verdad para nada de un momento no te ha dado tomado de la sábana que me quedan flojitos así pero me gustan de eso está bien que también flojo creo que esto tan bueno a él no le gusta que yo me ponga pantalones flojos yo sé que me bueno no ve mis vídeos realmente no lo que a mí lo que llegamos a ver este vídeo algunas veces se lo encontró como viendo como chile pero no mucho como para trabajando este crece a él no le gusta lo que yo ponga la ropa como que se me marque el cuerpo le gusta la ropa ajustada realmente es la que me queda me queda mejor por por el volumen de mi cuerpo pero a veces estos jeans así que son flojitos por ejemplo ahora que esté limpiando que estoy cómoda no quiero sentirme tan apretada por eso es que uso los leyes porque son son ajustados protesta que los leyes como conocen dice que no tiene ropa pero tu pantalones así yo tenía uno que me ponía mucho cuando esos días que tengo que hacer muchas cosas aquí yo sé que no le hacen ver el cuerpo como muy bonito como les digo le cuando no tiene las pompas así no te la forma bien pero son pantalones para usarlo cómodo y él siempre me dice hay esos pantalones te quedan feos yo te lo voy a botar me dijo hasta que lo saque lo saque del closet y bueno pues ya no lo tengo pues como bien ya quité todo esta televisión como ustedes no me podían ver bien barriendo pero lo que va a secar agua mueve la guardia de esta esquina creo que lo lleva con el trayecto mañana y ya ya lo que voy a hacer aquí ya me falta para un poquito más para acá voy a pasar de todo aquí con cloro y ponerle esto link cositas así que abuela y ya entonces el colchón ya lo voy a dejar ahí hasta la noche porque ya pues ya hasta la noche a mí de esta semana yo creo que tengo esperando con mi camisa vieron que una vez le dije que no sé qué porque dice iba a comprar sábana para la otra cama y qué bueno con una compra porque las sábanas que estoy encontrando últimamente al mundo las sábanas blancas están muy caras y está yo yo antes compraba hasta 12 y 14 dólares otra basada las buenas y esta costó miren 35 no está tan mucho porque también este marca es una cadiclín pero la comparación como yo antes encontraba las sábanas que yo encontraba ya no las encuentro ya para nada para nada para nada de hecho a mi mamá y a mi abuela que está en el cielito ya a mí mis angelitos yo antes la compra le encantaban también esas sábanas son suaves y está bien buena y ya no las encuentro chicas y le encontraba muy a buen precio como les digo tengo este ya di me dijo que me va a regalar otro ser también porque ya las que tengo ya no le van a quedar a mi cama nueva que son más grandes son poco a poco voy a ir comprando ya de manera la otra se también porque saben que las cabanas blancas hay que cambiarlas más a menudo porque si uno también lo utiliza mucho se pueden poniendo como amarillas y bueno con el tiempo también como quiera ya se van poniendo amarillos igual que las almohadas yo no sé una pregunta a ustedes se le ponen almohada amarilla bien feas no entiendo por qué porque uno duerme con la cabeza limpia no entiendo a qué se debe por aquí en la casa se ponen las almohadas muy amarilla de si yo he visto varios vídeos de gente también diciendo eso pero a ver ustedes de la foto la se le ponen por más cara que lo compro como con el tiempo van poniendo así bueno en fin este ya déjenme terminar de aquí de maquina para sentarme aquí no es nada de todo eso para acomodar ustedes saben lo que cuesta eso y eso si no se lo voy a grabar ahora voy a mostrar cuando ya esté todo arreglado saben por qué porque están dentro de mi boca incluso y ahí es que yo le quiero hacer tour soy ya como mañana va a estar limpio aprovecho y le grabo el tour del clóset no sé si vaya a poner más decoraciones más adelante en mi boca y clóset no quiero cargarlo mucho a mí me gusta poner decoraciones pero no me gusta llenar las paredes no me gusta eso mucho no me siento cómoda y siento que se carga mucho y no me gusta en fin así que de hecho también cuando quieren que le pongo fotos en instagram en ese fondo que tengo bonito blanco nada más con la matita y usted así no sé si ponga después más adelante algo más pero no estoy cien por ciento segura como les digo no quiero que se cargue mucho y me gusta el fondo así plan porque cuando me tomo fotos me pongan diferente ágil también se ve bonito así que lo único que sí quizá el costo de enganchar las ropas no sé si lo pinté dorado después o me compré uno dorado o me compré uno color madera que lo estaba mirando en una página que según una chica muy linda ella es una uruguaya sube unas fotos hermosas y la sigo hace tiempo en el tiempo y de hecho le pregunté dónde le comenté a veces me decía le pregunté dónde lo consiguió y me mandó el link así que estoy como que si lo compró madera o lo compró con el dorado después le mostraré si si hago eso muy chicas yo estoy súper 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 me falta un buen poco todavía de terminar miren bajen y me olvidé de grabarle pero ya me comí dos tortillas de ésta y como no quiero ponerme a hacerle mucho tiempo este y ya esta escena porque ya pasó la hora de comer todo ya está oscuro y miren este le puse un huevito revuelto 2 8 revuelto con cilantro cebolla tomate y le puse bastante jalapeño que me encantan pero no lo como muy a menudo porque ustedes saben que se me hincha mucho el estómago me comí una más son chiquitas estas son estas son chiquitas miren la medida vean para un rato también porque vinieron unas amistades a visitarme y tuve muchísimo 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 para eso tampoco no termine pero bastante rato aquí conmigo no tomando un poquito de jugo y miren me trajeron muchísimas cosas a caja de candy cositas yo tengo muchas amistades que yo también le doy si tengo muchas cosas ellos me traen a mí también así que miren me trajeron todos estos son como unos bizcochos como le decimos nosotros en en mi país parecen como tan así pero son así realmente se parecen como unos morfis pero son muy ricos y tienen como necesitas adentro muy rico la verdad que si ya ya me compartí uno con lois son dice panetones por tener un sábado bien rico pero voy a compartir con más amistades porque estos son muchos ya lo que hice fue lo que faltan aquí ya los saques a que uno dos tres cuatro cinco seis para dejar aquí no para no tener muchas cosas así el carro también tengo muchas cosas más que me trajeron también sí que olvide grabar si lo ya lo puse en el carro porque saqué una parte y el otro lo voy a regalar también y creo que la mano también una parte de mi país más que también que me dieron más debieron que el otro día tenía mucha bolsa también tenía mucho que me así que voy a echar los que me dieron muy ahí también pues ya ustedes saben y miren todo lo que me ha regalado el carro está con muchas cosas también unos que han dicho le hicimos voy a tratar de ver si me acuerdo mañana para mostrárselo pero ya casi casi terminó en el cuarto al rato le muestro hice una pausa pero me de greñe todavía miren todo el crecimiento miren oh my god pero hemos dado cabello creciendo como cosa loca una cosa loca 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 quiero mostrarle miren todos los que compré y de hecho incluso compré esta bolsita con esta bolsita la compré de esta en esta tienda encontré cosas yo en realidad fui a comprar una estaba buscando una cortina para para el hoy y un palo grande de cortina y me encontré así encontré cosas tan y tan chulas hay de hecho encontré cosas que que he visto en ching y aquí en esta tienda encontré más barata aunque no estoy diciendo que ching caro porque ching es muy económica y me gustan muchas cosas de ching ustedes saben que sí pero encontré muchísimas cosas que yo la he visto y cosas que yo de hecho por aquí lo voy a empezar bien yo me he comprado de estas sandalias en ching miren y esta me la compré en esta tienda vean el por ahí que está el precio una compresa es muy cortes años tengo los pies de chiquito y me costó cinco dólares 5 99 está miren ustedes saben con los favoritos y me compré esta blanquita que de hecho yo tengo una turquesa por ahí que ahora recuerdo cuando arregle estaba grabando los zapatos veo que solamente hay una por ahí no encuentro la otra tengo que chequear a ver si ya ya la encontró este en el cuarto de ella pero miren qué bonita no se imaginarán vendió que se ve en piecitos en ella me compré en esa tienda ahí venden de todo y venden cosas para para la casa para la cocina para los baños para la para las salas para los dormitorios o sea venden de todo de todo es se lo juro sea para nosotros para lo personal bata ropa de todo le digo y venden cosas tan bonitas y tan económicas que uno se vuelve loco la verdad que sí miren yo me compré ay de hecho no tengo un carrito que lo voy a mostrar lo vamos a prestar abajo no quiero bajar ahora que le compré a eso bien bonito como de colores miren a eso compré acetona pura y compré acetona así normalita saben por qué la compré así está pura y está así porque ahora yo me dejé mis uñas naturales nada más le puse acrílico entonces así yo me puedo retirar el acrílico yo misma que te van a comprarlo yo creo que lo tienes tiene ya me quité el acrílico yo misma y luego me lo aplico yo misma también así que y si me quiero pintar la suñita de algún color aquí tengo esto compré esta también en amarillo porque ésta se la voy a llevar a mi tía porque estoy preparando alguna una cajita otra cajita de vieron que llené una estoy tratando de si hago otra también antes que viaje y voy a echarla voy a estar se la traje louis me dijo que le buscara una pantufla entonces le traje esta pero le quedaron chiquita un poquito pequeñita así que voy a necesitar comprarle este otro size entonces de la huecha en la caja para para mandarla traje de esto traje dos ya de agarró uno siempre traigo estos cositos son muy buenos para quitar las manchas miren de esa la traje para ponerme aquí y vean cómo se ha aclarado mi piel y no me yo no yo no me monté nada para aclarar uy pero ya ni lo estoy viendo casi miren bueno ahora porque trae las luces pero no 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 se ve casi miren yo cicatrizó bonito vean casi no se ve vean que era del tamaño de éste se lo vieron lo feo que estaba y miren pero si me queda de alguna manchita pues compré esto que siempre ando necesitando y se tiene no ser tan fácil compré algodón compré estos cositos para cuando uno va a viajar por ejemplo para poner cremitas miren también también está bien chulo y quiero mostrarle esto que está bien bonito compré estas cositas que son como para ponerla en en este en la madera compré varias y éstas para hacer en la caja de las las tenías y envuelto miren esto para que no me vayan a dañar miren qué lindo son mazorquitas estas son peras lo compré para mi amiga lenny para mi tía para mi comadre magali también le compré iguales miren estos son como que como apio no sé qué será obra van a no sé miren este también de la papaya la lechosa y si hay diferentes va por ahí mismo otra vez porque eso también lo voy a poner en la caja o no sé también la maleta de viajar para que no me vaya a dañar y compré también estas cositas también que él quiere que le haga un pericure que él quiere que le arregle los pies entonces pues me dijo que comprara eso porque yo no yo tengo uno en el baño para que me dañó tenía uno en el baño lo compré esto todo para hacer esto y eso fue básicamente lo que compré pero ahí está todo ya ahí está en el suelo y esto lo traje estaba allá abajo y lo iba a tirar le dije no lo voy a ganar porque yo tengo una gaveta donde pongo muchas cositas chiquitas como para el pelo ganchito cositas así que lo vea solamente a limpiarlo y lo va a poner ahí porque para como para poner un ganchito chiquito así que no vayan a perder y si ustedes saben nada yo voy a seguir hace rato me llamó una amiga que va a venir de pronto va a venir un ratito a visitar y me dice que yo creo que voy a tener que parar y este va a tener que parar y si no puedo seguir no se depende si dura mucho tiempo si no puedo seguir a como terminando pues cualquier cosa yo termino mañana porque es así hay que hacer de todo un poco también tengo que determinar hacer una cosa en la cocina este esta mañana empecé que no le mostré tengo unos vegetales que lo quiero frisar los en bolsita ya los pique pero tengo poner en bolsita y no quiero que me vayan a dañar así que tengo varias cositas que hacer chicas y así ya si no hay nada por aquí ya ya si no hay nada ya por fin por fin por fin por fin así que pues ya gracias papá dios las dejo hasta aquí porque hace mucho cansancio hay que darse un baño ya estoy estrujada si ustedes me ven la cara ya tengo una ojera que oh my goodness me tomé una taza de té bien cargada claro que sí pues sí ya lo único lo único que me falta de verdad es barrer y mapear eso es lo único que me falta pero ya eso sí va a ser mañana porque estuve mucho rato ahí que no estuve limpiando aquí ni nada porque necesito quitar esta alfombra sacudirla limpiar todo lo que le mostré también todas las orillitas que hay mucha como acerrín o cosas no sé de madera así que nada las veo mañana le mando muchos besos muchas bendiciones y de todo el amor del mundo de verdad gracias por todo chicas gracias chicos por todo mil bendiciones